¡Ah! ¿Slaughter Rex? Sentí que me llamaba esa magia hoy Un sitio en confusión, ¿quién lo sabrá? Soy ave que empieza a volar al sol ¡Eso es simbólico! ¡Hey! Ya no hay control ¡Sí! Con rimas Me siento viva Al llamado voy a correr Esto es fin Es slaughter ¡Race! Los de mí, ven acá Que te pueden lastimar Aquí estás tan pesando A paso va robando Pero Cables sueltos Mismos sueltos Hay pavor Un buen calor Y aquí en la alcantarilla Te reciben con sonrisa Hay sabores que intentan la mitad Si te gusta o quieres más No viene a mi cara a hablar Si yo los quiero adoptar Una tribu peculiar Pero hay lealtad Y te voy a poder también Tomás 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 ¡Ya quiero más! Vuelve en verdad, mi sueño es real Tu cara feliz, ya puedo ver Esto es volar, rumbo y poner Esto es vivir, y por hacer Hoy y aquí, todo está bien ¡Ya quiero ver! Me tengo querido De nuevo a lo gris Sin sueños que corren De sueños felices, no de payasos aterradores Y las que harán Si me quiero quedar Esto al fin Esto al fin es Vuelve en verdad, mi sueño es real ¡Gracias!